Gracias por continuar con nosotros, en el bloque anterior anunciamos nuestra invitada central y yo tengo que decir siempre que es un punto de motivación cuando vemos mujeres lograr metas importantes y lograr estar trabajando y tal vez decidiendo en espacios que tradicionalmente han sido los hombres los que han tenido el protagonismo. Pero sobre todo los retos que enfrenta una mujer cuando tiene que desafiar a quienes tal vez no están haciendo todas las cosas correctas. Hoy hablamos con nuestra invitada central que es la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos. Buenas noches y bienvenida Dominicana, buenas noches magistrada, una magistrada muy bonita además. Buenas noches, se puede sentar por aquí. Yo le tengo que decir usted porque hay que respetar los rangos, ¿verdad? Magistrada, ¿cómo está? Magistrada, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí en tu programa donde se siente una aura muy positiva y también como bien decías, buscando también inspirar a la mujer dominicana, a esas chicas jóvenes que nos ven y que a veces nada más ven los obstáculos para que también vean cuáles son las posibilidades. Totalmente de acuerdo y yo soy fanática de las historias de progreso y las historias de superación. Y yo me pregunto, 15 años aproximados en el tema del Ministerio Público, en diferentes posiciones, en la justicia, como abogada, entre otras áreas. Y ahora es fiscal del Distrito Nacional, una muchacha que nació en Santiago, que la declararon en La Vega. Quiero conocer un poquito de esa historia. Bueno, yo soy santiaguera y me siento como tal porque viví muchos años en Santiago. Y estuve allá en el colegio Padre Fortín, mi colegio que lo amo y lo adoro. Y te cuento que nací en Santiago, pero mi mamá, como mujer de campo, se fue para donde su mamá, a La Vega, y allá me declararon. Entonces, legalmente soy vegana y me siento vegana también porque mi abuelo de 92 años vive ahí todavía y es donde yo voy con mucha frecuencia. Entonces, nosotros vivimos una época en Santiago y luego vino la necesidad de venir para la capital, donde se hacen los cheques, como siempre se dice. El sueño americano del dominicano, mudarse a la capital. Ustedes saben que los santiagueros tienen como un orgullo y ahí eso sería un tema de discusión. Pero si mi papá vino a trabajar para acá y mi mamá cogió atrás de su señor esposo. Como debe ser ahí. Y ya terminé mis estudios aquí, me gradué de la universidad, aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y ahí comienza entonces un poquito mi camino. Te cuento que yo realmente, yo quería ser abogada, pero estaba indecisa entre si estudiar derecho o estudiar psicología. Porque me gustaba lo que era la psicología criminal. En ese tiempo pasó el caso Llena Saibar, que todos los vamos a recordar. Uno de los crímenes que más recuerdos deja a la sociedad dominicana. Un crimen horrendo. Y yo tenía esa decisión, pero decidí ser abogada. Y recuerdo como ahora que cuando ya después de que me gradué, un día escuché, mi hermana escuchó un anuncio de que iban sobre fiscales. Y me llamó y me dice, hermanita, pero mira, un concurso para fiscales de 23 a 26 años es el requisito. Y yo dije, ah, no, pero aquí fui, deposité mis documentos, me llamaron y yo dije, esto es para mí. Porque como que cuando estaba, recuerdo perfectamente cuando estaba en el segundo piso de la procuraduría, que nos estaban dando las informaciones. Y yo dije, este es mi lugar y yo quiero ser fiscal. Te sentía cómoda ahí en ese aspecto. Sí, totalmente. Y empecé como fiscalizadora. O sea, fiscalizadora es el rango más bajito del ministerio público. Y yo empecé en el tribunal de tránsito. Ahí discutiendo con la gente que no, que la multa, que la me la puso de manera injusta, que no, que yo nunca he tenido esa multa. En esas discusiones. A discutir con la gente ahí. Y luego se me dio la oportunidad de estar en el departamento de homicidios. Pero yo ahí, como era la de menos rango, era la secretaria de los muchachos, por decirlo de alguna manera, porque estaba aprendiendo. Y hacía las acusaciones y pusimos, yo puse ese departamento en cero las acusaciones. O sea, todo lo que... Estaba todo el día. Todo el día. Y ahí comenzó mi caminar en el ministerio público. Si tú me preguntas de qué departamento yo estuve, yo estuve en todo. Porque yo estuve en violencia de género. Estuve, como te dije, ya en tránsito. Estuve en robo de vehículos. Estuve en litigación. Y ahí litigaba todo. Litigaba falsificación. Litigaba lo que tenía que ver con drogas. Con delitos de alta tecnología. En fin, yo tengo 15 años, no es sentada detrás de un escritorio, sino... Tiene bastante experiencia en cada uno de los departamentos que se mueven. Sí, tuve en el tribunal de niños y niñas y adolescentes. Trabajé con adolescentes en conflicto con la ley penal. Trabajé con los padres cuando querían las guardas, el régimen de visita. Te digo que si nos sentábamos hay muchos casos de los cuales te pudiera hablar. Ahora, yo me pregunto, que ahí es que empieza. Ya sabemos cuándo decidimos ser fiscal. Quiero ser fiscal. Pero es que eso no es tan fácil. Porque si no, muchos de los que aspiran, tal vez lo fueran. Los obstáculos para esto, para llegar a la posición que se tiene hoy. Pero no solamente los obstáculos que le pueden pasar a cualquiera. Los obstáculos por ser mujer también. Porque aunque no se quiera entender y aunque estamos y hemos conquistado mucho a las mujeres. Sabemos que todavía no es fácil para nosotras. Bueno, lo primero era que yo tenía apenas 23 años cuando entré. Y una de las primeras cosas que comencé a enfrentar era el tema del trato de los hombres hacia mí como mujer. ¿Cómo era? Bueno, porque al principio lo que me querían era decir mi amor, mi vida, mi cielo. Claro, entonces ya comenzaba y no es que es bonito que te digan mi amor. Es bonito que te digan mi cielo, pero eso tiene un contexto. En el momento en el que yo estoy trabajando, yo no soy tu amor, ni soy tu cielo. Yo soy la fiscal. Entonces, en ese momento tú debes tratarme con el respeto como tú tratarías a un hombre. Un hombre no se sentaría donde el otro le diría mi amor, mi cielo o mi caballero. Entonces, por ahí comenzó. ¿Era incómodo eso? Era un poco incómodo, pero siempre se le ponía la línea a la persona. Tanto si era un policía o si era un usuario. Porque para ellos era difícil trabajar con una mujer joven. Y bonita. O sea, una mujer joven y bonita que te está imponiendo órdenes o que va a hacer el trabajo de fiscalizar o de servir justicia. Es difícil manejarlo. Y a veces ellos creían que por la juventud tú eras la secretaria. O me pasó con un imputado que yo lo estaba interrogando por un homicidio. Y él estaba bien, bien molesto. Y yo le hice su interrogatorio normal. Le pregunté que si quería que llamáramos a su abogado. Me dijo que no. Me respondió todas las preguntas. Y cuando terminamos me dice, ¿y en qué momento que yo voy a hablar con la fiscal? ¿Usted la tiene al frente? Y yo le dije, yo soy la fiscal. Ay, magistrada, pero... Cambió. Sí. Y yo le dije, pero ya nosotros terminamos de hablar. Porque parece que como al principio, al él verme tan joven, aunque yo le dije y me presenté y todo, él... No escuchó, no prestó atención. No prestó atención. Y son de esas... Y lo recuerdo perfectamente porque tenía que ver con un homicidio que era muy relevante en ese momento. Y tú dices, bueno, qué difícil. También es difícil, a veces era también difícil con los compañeros porque querían salir contigo, de que ven, vámonos para el cine o vamos a salir. Y tal vez tú no querías tener ningún tipo de ese tipo de roce. Entonces, en fin, como mujer uno recibe, por lo menos yo tuve una experiencia positiva, pero no sin retos. No, no, no. No sin obstáculos, porque no fuera real lo que te hizo. Y sobre todo en el cargo, porque tal vez no solamente el hecho de ser mujer, sino en la cultura en la que vivimos, en la cultura en la que nos manejamos. Y yo me pregunto, ¿qué tan difícil es imponer orden o el respeto o hacer valer la decisión que se tiene siendo fiscal o trabajando en una posición dentro de estas que se han mencionado? Bueno, siempre es importante primero tú creer en ti, creer en lo que tú estás haciendo, porque el que está frente a ti lo huele, lo siente. La autoridad tú no la impones, la autoridad se ejerce y las personas cuando están frente a ti sienten el peso de lo que tú haces o dejas de hacer dependiendo de ese diálogo interno que tengas. Entonces, antes de uno irse a creer que hablando duro o hablándole mal, tú vas a convencer a la otra persona, eres tú que tienes que entender que lo que vas a decir tiene el valor y de dónde tú has partido y qué has tomado en cuenta para tomar esa decisión. Y la otra persona a veces puede intentar un poco timonear, pero la gente a veces sabe mejor que tú cuál es la realidad. Entonces, yo me voy ahora a una parte que yo quisiera saber cómo se maneja esto, porque en mi aspecto, en la comunicación, las mujeres se tiran mucho. Y me voy a incluir, nos tiramos mucho. Yo no quiero ver que una tal vez se destaque más que otra. Lo voy a poner incluyéndome, pero suele pasar. Eso pasa también en la parte judicial, en la parte fiscal, donde las mujeres pueden ser también una especie de troncha, de obstáculo para lograr las metas. No sentirse contenta a las demás de que hay alguien que vaya subiendo. Yo creo que es algo que no tiene que ver con el sector, sino con la naturaleza humana. Las personas te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Las personas se pueden sentir bien con tu éxito, pero cuando entienden que ya tú despegaste y que de algún modo te has distanciado, ahí es cuando comienzas a ver la verdadera naturaleza del ser humano. Hay personas que genuinamente se alegran por ti, por tu crecimiento, porque te hayas destacado, porque hay un resultado de tu lucha, pero hay otros que no te lo perdonan. Y tú te das cuenta hasta en cómo te tratan, en cómo te hablan, en cómo te cuestionan. Entonces, hay que estar preparado para que cuando ya tú has cruzado el puente y has tenido la oportunidad de avanzar, dejar atrás a esas personas. A veces personas muy queridas, a veces personas que tú has tenido años de construcción de una amistad, a veces personas con las que tú no te veías sin ellas en un futuro, pero no fue una decisión tuya. Son personas que sencillamente, con el éxito que sintieron que tú tenías, algo se sembró en ellos. Les afecta. Les afecta. Y tú te comienzas a quedar un poco solo. Y entiendes que la familia es lo único permanente, que es lo único verdadero, que es tu hermana, es tu hermano de sangre, el que no se va a quitar de ahí, el que verdaderamente se alegra. En mi caso, mi esposo, que es un hombre que me ha dado un apoyo sin igual, yo lo admiro, yo lo amo, yo lo respeto, pero sobre todo ese es mi bastón. Porque cuando yo en algún momento he pensado, no, no puedo seguir, ese me empuja. Es para allá que usted va. Claro que usted puede. Entonces, es lamentable, no se trata del sector, no es el sector comunicación, no es el sector justicia, no es una empresa privada, es la naturaleza humana en la que muchas veces no estamos preparados para ver a la otra persona avanzar más que nosotros. ¿Sabes qué, magistrada? En el tiempo que la he visto con los casos que ha tratado, hay ocasiones donde dice, no, es que ella tiene algún interés, o está parcializada, o está haciendo, eso yo sé que a usted le ha llegado. ¿Cómo se siente usted con eso? Sobre todo cuando usted dice, no, espérate, que yo estoy cumpliendo con mi deber. O es que ella responde a ciertos intereses. Eso usted lo ha escuchado. Sí, claro que sí. Ella responde a ciertos intereses, ella está haciendo eso porque a ella le motivaron a eso. Hay un interés de hacer un daño. ¿Qué pasa en esos casos? Sobre todo porque a veces uno se queda solo y dice, caramba, estoy haciendo mi trabajo. A veces es que el otro ve la pasión con la que tú haces tu trabajo y cree que la pasión es un interés particular y no necesariamente. Y hay que tener amor por lo que se hace y hay que entregarse. Yo creo en eso. Nosotros teníamos, por ejemplo, este pasado domingo un operativo y yo estaba ahí de frente con mi chaleco antibalas, con mi equipo, dándole apoyo. Que tengo un interés, claro, pero no en hacerte daño a ti o en dañar a determinada persona. Mi interés es en hacer mi trabajo y por más que una persona se haya pronunciado en ese sentido, yo le invito a que pase a mi oficina y que si hay algo que quiere discutir conmigo, que tal vez, mire, esto yo lo malinterpreté, que lo podamos discutir, que lo podamos hablar, yo lo haría contenta. Porque, mira, en estos días yo hablaba con un amigo por teléfono y yo lo llamaba a propósito de que él había hecho algo que todo el mundo estaba como criticando. Y le dije, mire, yo no te voy a criticar porque yo no sé qué razones te llevaron. Ahora yo te voy a decir las cosas que yo he vivido. Y yo le decía, mire, si en este momento a mí alguien me dijera cuál es tu deseo, yo le pidiera, mire, no quiero tener conflicto con nadie. Lo cual no es posible. No es posible. No estaría haciendo nada. Porque no se trata de ti. Se trata a veces de lo que tú estás afectando sin necesariamente querer. Y yo le decía, mire, yo no quisiera conflicto con nadie. Quisiera tener el chance de que si tal vez ofendí a alguien, lo hago, lo seguiré haciendo como ser humano, que a veces te gana más la naturaleza que tal vez la buena intención de querer siempre hacerlo bien. Pero no hay por qué tener problemas con las personas si tú puedes tener un diálogo abierto. Muchas veces, y me ha pasado, que... Pero no con todo el mundo se puede dialogar, ¿eh? Sí, eso pasa. Y también a veces te ganan las emociones. A veces tú tienes un momento de mucho dolor, de que te has sentido traicionado, y respondes más por la emoción y no los racionalizas. Pero, como te decía, le decía a ese amigo que lo que yo entendía era que es estar en paz. Pero no siempre se puede y hay que seguir adelante. Y hay algo que yo me he dado cuenta y quiero saber, me imagino que en la posición suya es más común de lo que me pueda pasar a mí. A veces tenemos que imponer nuestro carácter porque si no las cosas no se dan. Y a veces tú, de la mejor forma, yo estoy llevando un proyecto y el proyecto contempla una actividad social donde todo el mundo debe quedar beneficiado. Pero resulta que hay una persona que ese proyecto no le interesa, yo tengo que imponerme ante eso y eso me va a decir, ven acá, pero esta tip es tan pesada, tan incómoda, porque yo presento mi carácter. En el caso suyo, me imagino que eso es más común de la cuenta. Eso es más común. Y cuando corresponde, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y cuando toca, toca, usted tiene que ponerse los pantalones, ponerse la falda y decir, las cosas se van a hacer así, le gusta a usted o no, y punto. Y eso es parte también de hacer el trabajo. ¿Alguna vez se ha sentido, tal vez, vulnerada su seguridad, diga, mira, corre peligro mi vida por alguna decisión, por alguna declaración, algo que diga que pueda afectar algún interés, sobre todo en el tema que usted trata a nivel de conflictos judiciales? Solamente una vez, sentí como el peligro. Yo era fiscal titular de Santo Domingo Oeste, estábamos, yo sometí a la dotación completa del departamento de Jrobo. Ay, 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 ella sometió al azar. Estábamos en un momento muy importante, porque estábamos precisamente llevando un reto de los 100 días y los dos temas que estábamos tratando, los dos tipos penales, eran robos y violencia de género, y hubo un problema en esa época y todos cayeron presos. Ay, ay, ay. Y el jefe de la dotación me mandó amenazar. Y en ese momento nunca me había ocurrido. Me pusieron más seguridad y eso llegó a oídos del jefe de mi seguridad. Y ahí fue como que yo dije, espérate, lo que yo estoy haciendo afecta y tiene un riesgo. Pero luego ya, creo que ese ha sido un momento. Exacto. Y también cuando comenzamos a llevar el caso de César, el abusador, que es un caso que es de la especializada de lavado de activos, pero que nosotros siempre hemos sido un brazo operativo muy importante. Porque yo recordaba, este señor era muy reconocido en el mundo del narcotráfico, pero era como un mito, era como... Se dejaba ver, pero nadie lo mencionaba. Exacto. Y cuando ese día, que a mí me llaman y me dicen, tenemos un operativo mañana, yo no sabía ni siquiera de qué era, y llego al lugar que se había designado para reunirnos, y me entregan un sobre cerrado. Dicen, ahí está el nombre y la dirección de la persona que vas a arrestar. Digo, perfecto. Son como cuatro de la mañana, tres de la mañana, y yo saco esa hoja cuando vamos de camino, y cuando yo leo, César, el abusador, yo digo, esto sí está extraño. ¿Será verdad? Y en efecto, son de esos momentos en los cuales tú comienzas a decir, wow, o sea, el trabajo se está dando, estoy trabajando con cosas que son realmente importantes, y que van a trascender, y que en efecto trascienden. Y eso conlleva un riesgo aún mayor. Exacto. Magistrada, vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos hablando de los riesgos, pero desde otra perspectiva, ¿qué opina la familia? ¿Cómo sientes? Porque mi mamá estuviera muriéndose del miedo. Si con el periodismo ya de opinión hay riesgo, imagínate tú siendo fiscal, que afecta a muchos más intereses. En breve regresamos en esta conversación sumamente interesante con Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, aquí en Dominicana. Buenas noches, no se muevan. Buenas noches, no se muevan.